Y hola que tal gente de noventa, yo soy compañero, soy Miguel Efraín, en esta ocasión vamos a darle al siguiente capítulo del candle Como se pueden dar cuenta, ahorita lo que estaba haciendo es tratando de averiguar como hacerle La verdad es que llevo como unos 20 minutos sin saber a donde dirigirme y como hacer las cosas Pero por el punto ya encontré una forma de hacer un poquito más, de avanzar, ese es el chiste Bueno, estamos aquí, no se si se acuerdan en que lugar estábamos Estamos en el lugar este donde nos metemos por abajo del segundo, donde antes estaba un sapo que nos comía Ya ves que nos metemos y luego nos metemos a donde está el wey este del arca Vamos a regresar, nada más para que lo vean y que lo chequen De acuerdo, o sea nos metemos a este lugar, ya ven que habíamos logrado nada más deshacernos del guardia ese Y conseguir la llave, bueno ahora resulta que me regreso para acá y estando averiguando porque realmente aquí no tienes nada marcado Porque no sabes con qué puedes interactuar y con qué no puedes interactuar El chiste que averiguando eso pues dije a ver déjame meto aquí y trato de ver qué pedo Entonces ahorita lo que acabo de descubrir es que intenté saltar ahí a ese tipo de horquilla y no pude tampoco Entonces salté, salté y dije bueno qué chingados tengo que hacer Y como el otra vez me había pasado lo mismo con la diana, con la diana del primer o segunda episodio no me acuerdo Salté aquí y mira, resulta que te espantas a la catarina esa o a la mariquita no sé cómo se llame Y supongo que ya podemos pasar dicho y hecho Te dan pista, te dan pista el mismo videojuego pero como que no lo ves al principio Si te fijas el tentáculo está lleno de insectos Si dices oh donde veo un insecto pues está ahí en la ramita esa Es bastante lógico una vez que lo haces Pero cuando no tiene ni puta idea pues le repito y dices qué pedo Ok, entonces ya podemos recorrer este Y a ver, vamos a ver qué va a pasar Hijo de tu puta madre, si me espantaste Cadorne Ahora qué mierda eres tú No sé por qué no siento que no me vas a ayudar ¿Qué demonios quieres? ¿Como gasolina o una mamadera esa? Supongo que le gusta recoger objetos, ¿no? Es lo que nos está diciendo Que es un mercadero, o sea que Lo que va encontrando lo va adquiriendo y Supongo que después lo va vendiendo, ¿no? Una vez que todos tienes tus pinches utensilios De juguetes sexuales Te falta el único Ay, se me olvidó que verle El idioma, perdón Ok, vamos a preguntarle por este Lo metí en una caja En un sistema cerrado Con un candado Como la puerta negra Pero Supongo que no sabe dónde está No la puedes abrir, supongo Necesitas la llave, puto Podría intentar, no nada más Enséñeme dónde está la pinche mamada esta Parece que la colección necesitaba ayuda Para poder abrir la caja de nuevo Lógicamente Vas, a ver Entonces Muéstrame la caja, culero Verga ¿Qué chido haces esto, güey? Pulsar botón Navegar Rotar disco No mames A ver A ver, espérate Esto a veces sí va a ser un reto, chavos A ver Reset Ok Usamos botón Supongo que para abrir, ¿no? Navegar Dice ¿Cómo navego? ¿Eh? Ok No estoy entendiendo Qué chingos tengo que hacer Ah, ok Ya A ver Vamos al círculo grande Este es atacar Pero qué chingos ¿Qué chingos quieres que haga, güey? O sea que primero A ver, a ver A ver Activar Verga Ya nos va a botón Mamón este Ah, chingado Está medio Cabrón, ¿eh? Ah, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Ahí me dieron un logo Que se llama Harakiri Hoy nomás esa mamada A ver, a ver, a ver Supongo Que lo que hacemos aquí Es Con el rojo Controlamos al mono este, ¿no? Ok, a ver A ver A ver A ver, si primero le decimos al güey Que se mueva Y este Que se detenga A ver Bien Si se mueve Dos movimientos O sea, mueven monstruos Tres Y ya me jodó Mi pinche mono Hoy nomás esa mamada Ok, ya ven Entonces Lo que podemos hacer Es detener al monstruo Mientras Ese lo tengo que dejar Y Bueno, a ver Deja que intento Porque lo entiendo muy bien Bueno, ahí no pasa Absolutamente nada Con nadie Ok, ahí no pasa nada Va, va, va Vamos a girar Esto aquí Chinga tu madre La danza Cómo la tengo que hacer Es que ni siquiera me deja A ver A ver Si quiero Si puedo Que el monstruo se acerque No puedo decirle Que se aleje A ver Y yo No, es que no me deja A ver A ver No me vengas con mamadas Esto no sirve para nada Ok Y es que si muevo El rojo También se mueve El rojo No entiendo No entiendo A ver A ver A ver A ver Así No es que hay nada más Lo mata Chingao Ok En el rojo Tengo tres opciones ¿No? Que es detenerme Hacer esto No entiendo Por qué Me Por qué se me mueve O sea Esto no pasa Absolutamente Nada Chingao Otra vez Puta madre Ok ¿Por qué no pasa nada ahí Así Chingao No entiendo No entiendo Poda que no ya Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ya más o menos supimos como Mira, lo que tenemos que hacer primero es detener a todos Entonces en este caso vamos a tener a este mono y a este mono Vamos a hacer que la destaque se oculte Ok, entonces la siguiente lo que tenemos que hacer es que este se mueva Y el otro no Bueno, y lo que tenemos que hacer es que este salga, ¿no? Ándale, ahí está Después En el siguiente turno A ver si puedo Se tienen que mover los dos Tanto monstruo como... No, este se... Se va a acercar Ok A ver si así ¿Qué? ¿Por qué no lo agarró? Chingao Ah, no mames Lo había logrado Chingo A ver, a ver, a ver Chingao ¿Cómo le hice? Ah, es que así me la clavo Chingao Chingao ¿Cómo le hice? No mames Me la acerco No va a pasar nada Entonces tengo que moverla Ahora el monstruo Tiene que venir A ver si así Ah, verga No, tenía que venir Este pendejo Me equivoqué A ver, este tiene que estar En stop, ¿no? Eso, pinche Puta madre Puta Bueno, ya conseguimos esto Ya Está un poco de trabajo Pero bueno Ya A ver, vamos a ver Qué onda, ¿no? Encuentraste una pinche flor Hijo de tu perra madre Aquí es que te traigo una flor Y me vas a dar a cambio De la moneda Va, pues Vas, wey Vas, wey Una hoja roja solitaria Casi imposible de encontrar No, pues Gigi Y cómo encuentro la Y cómo encuentro la Esta cosa Ah, esta No tienes información Qué culero, ¿no? Pero bueno Ya nos costó un poquito De trabajo Pero Lo conseguimos Uff 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 Les aseguro Que a lo mejor Ustedes Lo pudieron hacer Muchísimo más rápido Que yo, ¿no? Pero bueno Ya lo logramos Le voy a tratar De adelantar Lógicamente Un poquito De hecho Son casi 30 minutos De De ya eso, ¿no? De puro Conseguir El El acertijo Voy a adelantarlo Un poquito La sección Nada más Por si Me dio Para que no No se me desesperen Demasiado Y ahora vamos Ahora sí A donde está El sapo, ¿no? Ahí, ¿dónde está El sapo? El sapo estaba aquí, ¿no? Va Vamos con el sapo Nada más No puedo ¿Cómo se dice? Ayudar al compilla Ese Pero que se jode El puto Por Tendejo Entonces En teoría Ya debería tener Este Aquí debería pasar algo ¿No? Tengo pinches control De repente Me desesperan Vamos a apagar esto Nuestra Super Velita Porque luego Las abejas Nos comen Nos pican Otro Otro ¿Y cómo chingados Quieres que ¿Y esto cómo quieren Que le haga? Piense, Efraín Piensa No ¿Y si es al revés? A ver Tampoco 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 Bueno Vamos a tratar de Pues atinarle A ver Qué chingados Quieren Y es que Son varias Combinaciones Porque Putas Son un putero ¿Y no hay una pista Por ahí? A ver Mira, mira, mira Es que este pinche juego Quiere que sea Es muy observador Pero Dios mío Estos totems No sé Qué verga Piensen A ver Si te fijas Vamos a ver Este güey Tiene remarcado El penacho ¿No? Hacia arriba Este güey Como que tiene pezones No sé Si es una Muchacha Y este Pendejo Tiene la boca Y el pelo Por así decirlo Pero eso No me indica nada Chinga No lo entiendo No Mi no entender Es que Voy a intentar Ponerlos todos Así como Dice la figurita Y tampoco ¿Y si los pongo al revés? No 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 Tengo la confirmación No, no sé cómo Porque si uso los cálculos matemáticos Según cuántos son Son tres posibilidades Tres por tres Son nueve Nueve por tres Veintisiete Veintisiete por tres No, pues son varias, ¿no? Son varias pinches combinaciones Los mismos tótemes no me ayudan en nada A ver, a ver, a ver No podría ayudarme mi vela Pero mi vela no me ayuda ahorita Que chingos hago Voy a ver Voy a buscar A ver Si de pura cosidad Encuentro algo Que tenga que ver con estos A ver Necesito checar Donde demonios Este Hay unos tótem Para guiarme Me encanta el idioma De esos cabrones Si habíamos resuelto un dilema Nos tocamos con otro Y como que siento que es lo Lo más cerca que podemos hacer Porque Ah Ya me acordé Ya me acordé Ya me acordé Ya me acordé Ya, ya Ya sé dónde está, chavos Ya sé dónde está Ahorita veo dónde Ya supe Ya supe Ya supe Al principio Pensé que no tenía nada que ver Con el pinche cuento este Y aquí está No sé si ustedes lo recuerdan Lo vimos en el capítulo anterior Esta pinche mamada Te hace recordar Como que razones Y piensas Y pienses Y yo al principio dije Chingao, eso ¿Para qué me sirve? Porque no me sirvió para nada Y es el pinche retratito Este, culero Es justamente Lo que logramos Para Este Mandar Por mandar la verga A ese pinche guardia Que se sigue moviendo ahí ¿Quién sabe si se muera algún día? Oh, sí ¿Ya viste? Oh, muy bien Es hacia arriba Es hacia arriba ¿Cómo se dice? Hacia arriba Recto Abajo Arriba Recto Abajo Ok A ver si me acuerdo Ok Muy bien Muy bien Oh, sí Estoy excitado Muchachos Sí Es difícil Pero cuando haces Este tipo de mamadas Dices Oh, soy un pinche chingón Ay, verga Le quería saltar ahí A la florecilla esa Y me putearon Bueno No hay pena Ya supimos cómo Sí Por eso es que en el capítulo anterior Dije Bueno Y esa pinche alza De la lluvia Qué chingados Qué tiene que ver conmigo ¿No? Y como ya estoy Voy aprendiendo Que en este juego Tienes que observar Todo tu entorno Todo 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 Para medio captarlo Entonces es por eso Que dije Debo decir Que me recuerdo Un poco A Resident Evil Que también Tienes que acordarte De varias cosas El 3 Por ejemplo Que es el que Medio llegué a jugar Dices de A ver Qué hace con esto No Las luces aquí No La llave está acá En fin Es interesante eso Oh, 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 oh Entonces Si nos acordamos Yo según Sí No seas pendejo We Es la emoción La emoción Se me olvidó Ahí está Oye Y sale A la ley Pinche teco Que no quiero Pedrar pedos Contigo Oh, sí Oh, sí A ver Entonces dijimos Que este Era así Recto Este era abajo Este era arriba Este era recto Y este era abajo ¿No? Sí Sí Oye Pinche zapo Vete a la mierda Sí Sí Me siento bien Power Señores Cheteco Eres la onda De la caja Es una de las coñas Que el Tecú necesitaba Para usar el baño Oh, sí Vamos a ver Qué más hay acá Sí Sí, sí, sí Muy bien Erra Orin un palote A la gran A la gran A la gran A la gran A mí se me hace que me van a ver A ver, déjame, espero un rato aquí A ver qué chingados hacen Porque según ahí Aparentemente puedo aplastarlos Con el pinche pescado O no sé qué verga están diciendo ¿Qué chingados están diciendo estos putos? Quiero usar una barca para llegar a la cueva Y la cueva qué verga Por un momento me perdí Realmente Qué chingados hacer con esta mamá ¿Focinar o qué? Perdón, lo voy a cambiar El próximo capítulo ya El español Ok, efectivamente Esa no es la opción Muy bien Muy bien Muy bien Es una puta trampa Bien La ventaja es que no me ven Ay, corri Demones Necesito ahí llegar con fuego De estos culeros Pero cómo llego con fuego Ya, ok Va Ni quien quiera, pendejos Ya me voy La ventaja es que Ahí fue Gini Aquí ser Gini Y Y puedo A ver A ver A ver Nada más cuidado Que no se me apague Eso Ahora sí Nada más falta que me detecten por la llama Acuérdense que Que son fotos sensibles Los dos muy putas Palote a la cránea Palote a la cránea Ese me encanta Ok Puta madre Otra vez Ah, chinga tu madre O sea Ok Aquí tenemos que hacer un análisis exhaustivo y primero También También chinga O sea Cómo se la quiebran estos putos para hacernos pensar Primero No sabía qué pedo con el pez ¿No? Después El pez vivía en el agua Ok No sabían pez Pez agua Ok No sabía cómo encontrarlo A ver Qué chingaos es esto Qué chingaos significa Choki choki Macaracueye pute Na la mandra No No Tu mote Bicapal Zopiuate ¿Por qué no lo ve? Ah, a ver Hay quien Chapulín coque Macharacón que chuta por otra cara Capichu Pocaboco Anacondo The wanku warrior Describió a su compañera Cómo había caído A ese enorme pez Y cómo Quiero pensar Qué es con la historia ¿No? Soy un pinche chingón A ver Qué dice Y luego A ver Si puedo cortarlo Choki choki Macaracueye pute Na la mandra Entonces ¿Para qué chingón Ese era el pájaro Ese Güey Oh, me cago en la puta Bueno Bueno, pues parece que vamos a Hasta ahí quedar aquí ¿No? Porque si te fijas No, no, no No hay nada Efrán 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 Muy bien chavos, vamos a dejarlo hasta aquí, espero que les haya gustado el video de Kando, la verdad es un juego entretenido, si me está entreteniendo, pero si de repente muchos acertijos, este pues lógicamente tenía que ver con la historia de estos pendejos, que no sé que trataban de hacer, pero el chiste que, bueno, me está divirtiendo la verdad, pero si es así como que chingado, ahora que verga, y supongo que así va a seguir durante un buen rato. Justamente es algo de lo que decían ahí los mismos de los análisis de Steam, no es un juego para cualquiera, puede ser lento, te puede aburrir, o sea, no es de acciones, de ir a hacer tijos y demás cosas. Yo lo estoy disfrutando, espero que ustedes también, hablo a su compañero de su medio de la espera, y como siempre nos vemos hasta el siguiente capítulo de Kando. Hasta luego.